Hola artista, soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy voy a decorar este tablero de madera que es como un lienzo 3D, veis que tiene un borde de madera, por detrás lo podríamos usar como una vitrina para colocar también nuestros trabajos aquí dentro, pero yo lo que voy a hacer es utilizarlo para colocar una lámina aquí encima voy a hacer en un próximo tutorial esta lámina decorada para la entrada de casa, que me apetece un montón pero primero voy a decoraros el soporte de madera, luego cuando terminen las navidades, si lo ponéis con una cinta de doble cara de las que no pegan mucho, cuando termine la navidad quitamos la lámina y ponemos otra y podemos hacer esta decoración de manera que las láminas ocupan muy poquito espacio para guardarlas el resto del año y este soporte nos puede servir todo el tiempo para poner en función de la temporada así es que voy a decorarlo primero, me gusta mucho el azul y el blanco en otro tutorial he utilizado la americana decor satín en amels y encima una patina azul, en blanco y encima una patina azul hoy voy a hacer lo mismo pero cambiando la base por la vintage boss directamente voy a usar una capa de vintage effect boss de decoart en color blanco y encima voy a usar una capa de decoart vintage effect boss en color azul vamos a ver como queda, yo creo que es mucho más rápido que la satín voy a moverla voy a aplicar las manos extendidas porque no quiero que cubran pero bueno, lo primero de todo es que elijéis la madera y quitéis el polvillo con que elijemos un poquito es suficiente porque quiero un acabado bastante rústico agito la pintura y vamos a aplicarla aquí encima voy a poner una lámina si es que no me tengo que preocupar mucho sobre todo lo que quiero es que el borde luego se me vea bonito esto lo puedo poner encima de una tapa de un bote de cristal por ejemplo nosotros vendemos espátulas y tableros de estos paletinas y cosas de estas pero yo la verdad es que teniendo tapas de mermelada y cosas de estas esto es lo que uso normalmente pero bueno, cada uno, lo otro queda más bonito sobre todo si vamos a una feria y tiene que quedar bonito y eso pero bueno yo esto luego lo lavo pero si en un momento dado me queda muy incrustado pues con echarla al reciclado es suficiente por lo menos habrá tenido más vida de la que tiene normalmente doy la pintura así muy estirada esta pintura no necesita barniz es autoselladora veis como me queda la capa de blanco la puedo ir rectificando para que se me vea el efecto de una manera o de otra mientras va secando voy a hacer el lateral que es la parte que más se me va a ver tener cuidado con las gotas en los bordes porque esto se me vería si lo dejo que se seque con esta pintura se nota mucho el sentido en el que la he aplicado entonces la aplicáis en sentido de la beta y si en algún momento nos queda una gota pues volvemos a pasar por encima en el mismo sentido en el que la hemos aplicado no cruzando manos bueno, la dejamos secar y ahora pintamos por detrás de la misma manera ya he aplicado mi capa de vintage wash blanco por delante en los cantos y también por detrás la parte de atrás la he aplicado con una brocha un poco más pequeña que esta y queda parecido ya depende de si os gusta más aplicarlo con brocha o con esponja para ponerlo muy estirado la verdad es que es similar y ahora voy a aplicar el azul en el canto en este canto y también en este porque voy a hacer un trabajo yo creo para poner aquí y otro para poner aquí dentro en otro tutorial así es que este bastidor de madera nos va a servir como base para distintos tutoriales a partir de ahora aquí quito el color azul de vintage wash de deco art y lo vamos a aplicar en el borde lo voy a dejar muy estirado y si queremos podemos retirar ahora un poco para que quede más a la vista el blanco he cogido una toallita de bebé y tengo un efecto decapado sin lija y súper fácil un efecto decapado o lavado que normalmente se consigue con una lija y con esta pintura lo puedo conseguir así de fácil si aprieto más consigo más blanco y como veis un efecto desgastado o lavado en cero coma si no me gusta lo que he conseguido pues le puedo dar otra vez encima con el azul y al final se trata de que lo dejemos cuando esté exactamente como nos gusta también puedo darlo con la brocha un poco seca como veis y se mancha así de esta manera como veis por ahí así es que el efecto nos permite hacer el juego como más nos guste me voy a dar un poquito más como he hecho los otros y voy a retirar un poco de esta manera aquí he puesto el dedo, lo voy a quitar y bueno, cuando tengo los cuatro lados como me gustan lo doy por terminado y luego haré lo mismo en esta parte de aquí voy a limpiar un poquito aquí en los bordes aunque no me preocupa mucho porque yo lo que voy a hacer aquí encima es colocar una lámina así es que no voy a gastar pintura para la parte de encima voy a hacer esta parte ya el cuadro de los ositos que hice lo hice dejando muy marcadas las rayas como veis se puede elegir si queremos dejar las rayas muy marcadas utilizando un pincel de cerda con el pelo duro o podemos hacer este efecto así como de lavado de pintura simplemente retirando un poquito de pintura después de ponerla esta pintura no necesita luego aplicar barniz pero si queréis le podéis aplicar un barniz o una cera si os gusta más el acabado y yo la verdad es que estoy muy contenta con ella porque es súper fácil hacer efectos que de otras maneras son más complicados y me permite jugar con el efecto hasta que me queda exactamente como lo quiero bueno parece un desgastado fantástico y me he esforzado poquísimo lo dejo secar y pasamos a preparar el siguiente tutorial pero os lo enseño una vez seco y así es como me ha quedado una vez seco y con un papel que le he puesto dentro para hacer el siguiente tutorial voy a decorarlo por aquí y voy a hacer otra decoración diferente por aquí para que veáis dos opciones veis como queda este efecto lavado o decapado sin haber utilizado cera ni lija y súper rápido espero que os haya gustado si es así que me deis un like que lo compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo y nos vemos en el siguiente tutorial no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos el siguiente que ya lo estoy preparando muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego